Backrooms Me presento, mi nombre es Bruno, soy doctor en psicología, tengo 30 años de experiencia en el campo, hace unos años fui contratado por una rama del gobierno de la república, el Bunker. Creo recordar que dijeron que lo que ellos querían era que yo interrogara a una persona que tenían bajo custodia, se trataba de un asunto altamente clasificado. Mi primer pregunta, como no podía ser de otra, fue porque estaban acudiendo a mí de entre tantos cientos de opciones, seguramente debía haber alguien más preparado que yo. Lo que me dijeron fue que dado mi historial de casos, yo era la mejor opción, y la única. Yo había dado tratamiento a políticos y criminales famosos, y jamás se filtró ni un solo dato, a tal punto que ni sus familias sabían que yo los estaba tratando. Entonces, debido a la naturaleza de lo que el Bunker necesitaba, yo encajaba en el perfil, confiaban en que yo no diría nada, quiero aclarar que si me atrevo a hablar ahora es porque salí del país y no pienso volver, ellos no pueden encontrarme, por eso me siento seguro. Bueno, acepté realizar el interrogatorio, yo esperaba que me dieran una fecha y un lugar para presentarme, pero no fue así. En cuanto les dije que aceptaba, me indicaron que subiera en el auto y que iríamos de inmediato con el detenido. Me llevaron a los pinos, luego de pasar muchos filtros, revisiones, un montón de puertas, y después de que me quitaron todos los aparatos electrónicos, llegamos a una habitación que tenía escaleras que llevaban abajo, eso era extraño, estábamos en el primer piso, lo que significaba que iríamos al sótano. Pero no descendimos solo un piso, sino que bajamos nueve pisos, estábamos casi a 40 metros por debajo del nivel del suelo, yo me estaba poniendo nervioso. Nosotros nos quedamos en ese piso inferior nueve, pero las escaleras aún bajaban muchos más pisos, no tengo idea de qué tan profundo llevaban las escaleras. En ese piso me abordó una persona y me dijo que él me llevaría con el detenido, en el camino me explicó que yo necesitaba obtener toda la información de algo llamado, habitaciones traseras. Me advirtió que el detenido había estado expuesto a un ambiente sumamente hostil que había dejado su mente frágil, por lo que yo debía ser muy cuidadoso con cada pregunta que le hacía, porque si le daba una crisis, posiblemente sufriría convulsiones, y eso no podía ocurrir. Todos los recuerdos y toda la información que el detenido tenía en su mente tenían un valor de cientos de miles de millones de dólares. Si lograba obtener con éxito toda la información, mi paga sería del 1% de lo que pagara el gobierno de Estados Unidos por la información. Me aclararon que si conseguía solo el 99.99% de lo que el detenido sabía, entonces no podrían vender la información, y por lo tanto, yo no obtendría paga. Me di por entendido, y me dejaron entrar con el detenido. Tuve un total de nueve sesiones de tres horas, y para no enredarlos entre preguntas y respuestas, lo que voy a hacer es transcribirles las respuestas del detenido, ordenadas de tal forma que se entiendan, y siempre manteniendo sus propias palabras, así escucharán todo tal cual yo lo escuché. Primera sesión. Mi mente está sufriendo estragos todavía, no recuerdo ni mi nombre ni mi edad, tampoco tengo recuerdos de mis padres, no sé dónde nací. De hecho, ahora que lo pienso, por alguna razón no recuerdo nada que no esté relacionado con ese lugar, sé dónde estaba antes de ingresar al sitio, sé cómo fue que ingresé, recuerdo perfectamente lo que estaba haciendo momentos antes de caer ahí, inclusive recuerdo haber leído libros durante muchos años, pero por más que lo intento, no logro recordar el rostro de mi madre, sé que tengo una, pero es como si todos mis recuerdos estuvieran bloqueados. Sé que estaban viviendo en Estados Unidos, pero algo me dice que no nací ahí, hablo español, así que supongo que en realidad no nací ahí. Hay una cosa que tengo muy clara, no pertenezco a este lugar, pero antes de explicarle a qué me refiero, primero debe escucharme, sé que le pidieron interrogarme, no se preocupe, le daré toda la información que tengo. Estar ahí es como estar en el infierno, de hecho yo antes no creía que existiera ni el cielo ni el infierno, aún no sé si el cielo existe, pero luego de estar atrapado en ese lugar, estoy seguro de que el infierno sí existe. Las habitaciones traseras, aunque están dentro del mundo, no pertenecen al mundo, son de otra dimensión donde no hay humanos, es un sitio que no está diseñado para almacenar vida humana. Todo es amarillo, el piso, el techo, los muros, las lámparas de neón, todo es amarillo, eso es irritante, altera la vista en el mal sentido. Hay muy poco ruido, mientras no haya peligro, el único sonido que se puede escuchar es el de las lámparas de neón, parpadean, como si tuvieran una falla eléctrica perpetua. Además hace calor debido a la humedad, las paredes y el suelo están tapizadas de alfombras, si esas alfombras tocan tu piel las consecuencias pueden ser mortales, están impregnadas con algo, y ese no es el único problema con las alfombras, apestan, no importaba a donde me iba, olían igual en todos lados. Claro que las alfombras no son el único problema, es el menor de los problemas, ahí dentro hay vida, el lugar es habitado por criaturas, no tengo idea de si esas cosas están vivas o no, porque su anatomía no parece ser biológica, parecen objetos. Y eso no es todo, el lugar es controlado por una inteligencia, las criaturas y el lugar mismo responden a esa inteligencia, todo ahí dentro está conectado, cronometrado, reglado, nada es al azar, por eso estoy seguro de que el lugar es controlado por una inteligencia. Para entrar a los cuartos traseros existen dos opciones, la primera es tener muy mala suerte, y la segunda requiere de cierta tecnología que estoy seguro de que en este tiempo deben de tener. Ya sea por mala suerte, o por medios tecnológicos, las entradas son portales, no ventanas, ni rejas, tampoco puertas, sino portales, por eso digo que hay que tener muy mala suerte para entrar a las habitaciones traseras, porque esos portales se abren de forma aleatoria por un plazo de tiempo menor a una milésima de segundo. Literalmente hay que estar en el lugar incorrecto en el momento equivocado. El hecho de que los portales de forma aleatoria tienen que ver con que el sitio en sí mismo es una anomalía del espacio-tiempo. Pero sin duda alguna lo más extraño de todo son las cámaras, están por todas partes, alguien observa el lugar, le pertenece a alguien, fue diseñado por alguien, no sé si la inteligencia haya creado todo, o si la inteligencia sea una creación de quienes observan. Aún puedo recordar con claridad las primeras horas que estuve encerrado ahí dentro. Primero me sentía confundido, por no saber en dónde me encontraba, luego de recorrer un poco el lugar empecé a sentirme intrigado, y mientras más avanzaba mi desconcierto aumentaba. Pasé algunos salones, subí escaleras, atravesé puertas, luego llegué a una habitación que no tenía suelo, cuando intenté regresar las áreas ya eran otras, o quizá lo que ocurrió fue que entre tanto pasillo, no pude tomar el mismo camino de vuelta. Llegué a un área grande que sólo tenía pilares, de ahí pude llegar a una biblioteca, en ese momento aún supe la importancia que tenía, simplemente la atravesé sin acercarme a los estantes, pero cuando por azar es del destino, volví a llegar a esa biblioteca entendí que en realidad se trataba del núcleo de todo el sitio, como si fuera la tarjeta madre dentro de una computadora. No tengo ni la más mínima idea de cómo se supone que esos miles de libros llegaron hasta las habitaciones traseras, y la gran mayoría de los libros estaban escritos en idiomas desconocidos para mí, pero había un nombre que se repetía en todos y cada uno de los libros. ¿Quién diría que Nikola Tesla en realidad estaba tan adelantado a su tiempo? Segunda sesión. Sobrevivir dentro de ese sitio es complicado, yo estoy vivo por pura suerte, vi morir a otras personas, por más improbable que pueda sonar, dentro llegué a convivir con otras personas. En cierto momento éramos un grupo de ocho, los vi morir a todos, porque el lugar no está diseñado para permitir la supervivencia de la vida humana. El primero fue cuando ya éramos tres, estábamos en un área que parecía laberinto, no importaba en qué dirección fuéramos, parecía que no íbamos hacia ninguna parte. Entonces nos encontramos con una ventana, la única ventana de todo el lugar. A mí por supuesto me dio desconfianza, el muchacho que venía conmigo también tuvo un mal presentimiento. Pero la mujer quería acercarse, nosotros le insistimos en que parecía ser una buena idea, lo que se podía ver del otro lado de la ventana era una habitación azul, no tenía ningún sentido, todo el lugar estaba tapizado con alfombras amarillas. ¿Por qué habría una habitación azul? De pronto una persona se acercó desde el otro lado de la ventana, y nos empezó a hacer señas para que fuéramos. La mujer que ya tenía más tiempo que nosotros dentro del sitio, corrió hacia la ventana creyendo que al fin habíamos dado con la salida, pero en cuanto estuvo lo suficientemente cerca de la ventana, la persona que estaba del otro lado la jaló, la metió a la ventana y la ventana desapareció, quedando solamente una pared igual que todas las demás, tapizada con alfombra de color amarillo. Ahí descubrimos que para nuestra desgracia, podíamos ser asesinados ahí dentro. Uno de los momentos más horribles ocurrió tiempo después, no tengo idea de cuánto tiempo, lo que pasa es que ahí dentro no te da hambre, no te da sed, y no es necesario dormir, porque mientras no corras, no te da sueño, entonces es imposible saber con precisión cuánto tiempo ha pasado. La manera en la que yo calculaba grandes distancias en el tiempo era con el crecimiento de mi barba, cuando ingresé a las habitaciones traseras tenía tres o cuatro días de haberme rasurado completamente, yo me rasuraba cada dos meses, por eso sé que estuve mucho más de dos meses ahí dentro, porque mi barba creció casi cuatro veces más. Según yo mi barba tenía cinco semanas de haber ingresado a las habitaciones traseras. Ya había visto a una mujer ser arrastrada por una persona detrás de una ventana, al otro compañero que tenía le ganó la locura y se alejó corriendo entre los pasillos, así que me encontraba solo. De pronto mientras vagaba, vi a una persona de espaldas, estaba como viendo la alfombra, en cuanto le hablé volteó, el problema era que no tenía rostro. Esa cosa empezó a perseguirme, fue la primera vez que corrí dentro del sitio, me metí entre pasillos, subí y bajé escaleras, yo no entiendo cómo esa criatura me seguía y no tenía cara, se supone que no podía verme, pero aún así estaba corriendo justo detrás de mí. Me libré de él cuando me tiré por una abertura, caí a un piso inferior, cuando volteé hacia arriba, ahí estaba esa persona sin rostro, parado. En ese piso de abajo me encontré con una persona, fue un gran alivio, yo le conté de la persona sin rostro, que por eso había bajado, entonces él me contó que en ese piso había personas que andaban a cuatro patas, como perros, y que definitivamente no eran amistosos, por eso él estaba intentando salir de ese piso. Juntos nos pusimos a buscar cómo ir al piso de abajo, Johnny loco iba a subir sabiendo que en el piso de arriba estaba ese monstruo sin cara. Tercera sesión. Sé que dije que el lugar no estaba diseñado para almacenar vida humana, pero eso no significa que no hubiera personas ahí dentro, después de todo yo estuve viviendo ahí por una cantidad indeterminada de tiempo, además de las personas con las que conviví. Antes de mí hubo otros, lo sé porque encontré sus cuerpos, dejé de contar después de 100, cuando llegué a ese número entendí algo muy importante. Se han preguntado dónde van los miles de personas que desaparecen todos los días en todo el mundo. Nadie puede esfumarse de la nada, entiendo que hay criminales, pero son demasiadas desapariciones, cada ocho segundos desaparece una persona, muchas de las cuales nunca vuelven a ser vistas, ni vivas ni muertas. Deberían estar en alguna parte, pero pareciera que se los traga la tierra, existen miles de testimonios de personas que reportan que vieron entrar a alguien a su casa, y nunca más volvió a salir, cuando revisan no hay nadie dentro. Cámaras de seguridad que registran personas que pasan detrás de un poste y ya no salen del otro lado, lugares que aparentar haber sido abandonados de forma abrupta y sin una buena razón. Personas que suben a un autobús y nunca bajan, y podría seguir así todo el día, aquí la cuestión es, ¿a dónde fueron? Si me lo preguntaran a mí, mi respuesta sería que un porcentaje de todos los desaparecidos terminan en el mismo lugar donde yo terminé. En las habitaciones traseras. A pesar de que mi estancia ahí fue confusa, me acuerdo muy bien que una de las primeras cosas que encontré, entre tantas paredes de alfombra amarilla, fue un cadáver, estaba sentado en una esquina de una habitación, yo acababa de bajar unas escaleras cuando lo vi, estaba al fondo, me asusté porque, de lejos, no parecía un humano. Lo primero que pensé era que se trataba de una de esas criaturas hostiles, pero como no se levantó a atacarme, pues me acerqué a revisar, fue así que descubrí que se trataba de una persona. Creo que la alfombra lo mató, tal vez se cansó de recorrer el lugar y simplemente se sentó ahí a dormir un poco. Sé que dije que no da sueño, y así es cuando no corres mucho, pero si estás huyendo si te puedes cansar, y ese cansancio te hace dormir. Entonces esa persona se quedó dormida en la esquina, recargado en la alfombra, y la alfombra lo mató, lo digo porque la piel y la carne del muerto estaban fusionadas con la alfombra amarilla. Cuarta sesión. En varias ocasiones me encontré con áreas en las que era evidente que algo muy grande está detrás de todo, había maquinaria, construcciones a medias, material de exploración, comida, esas cosas no llegaron hasta ahí por accidente, y una máquina, como la que yo construí, aparte de transportarse a sí misma, solo puede transportar material biológico, ni siquiera la ropa es transportada. Entonces el hecho de que yo haya encontrado bases improvisadas y trajes antirradiación, indica dos posibles escenarios, el primero es que todo eso pertenezca a quienes están detrás de la construcción del sitio, y el otro escenario es que alguien en algún punto, logró construir una máquina estable, capaz de permanecer abierta, lo suficientemente grande para introducir todo ese material. Pero de ser el caso, ¿qué les pasó? Existe la posibilidad de que una colonia humana viviera en ese sitio, tal vez alguien del futuro, tal vez alguien de otra línea de tiempo, o inclusive alguien de otro universo, las posibilidades son infinitas, después de todo estamos hablando de un lugar que ni siquiera debería existir. Pero, sin importar quienes hayan dejado todo el material que yo encontré, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué les pasó? Yo creo que una criatura hostil los mató, pudieron ser los humanos en forma de perro, las personas sin cara, las otras criaturas que sólo tenían forma de cosas, como sillas, antenas, tubos, hay una amplia variedad de posibilidades. Una vez, mientras platicaba con otro de los compañeros que tuve dentro del sitio, sugirió que si estábamos en otra dimensión, no tenía mucho sentido que algunas de las criaturas hostiles fueran personas, esas criaturas se diferenciaban mucho de las otras que sólo parecían objetos. Yo no entendía a dónde quería llegar con su comentario, entonces me dijo que tal vez esas criaturas con cuerpo de persona eran víctimas que habían sido asesinadas por las criaturas con forma de objetos. Eso perturbó mucho mi cabeza, pero ahora que lo pienso con detenimiento, podría explicar muchas cosas, como por ejemplo que luego que vi que mis compañeros eran atrapados por los monstruos, nunca encontré sus cuerpos. Quinta sesión. Si no había mencionado de mi edad era porque no lo recordaba, supongo que es un efecto secundario, un estrago a nivel biológico por haber permanecido tanto tiempo dentro de ese sitio. Tal vez yo ni siquiera debería estar, no sólo aquí, sino que tal vez no debería estar vivo, estoy convencido de que antes de mí, nadie había logrado salir de ese infierno, porque si alguien lo hubiera conseguido antes no me tuvieran en cautiverio, es más, conociendo la estupidez de los gobiernos, estoy seguro de que ya hubieran enviado militares al interior de las habitaciones traseras. En fin, nací en el año de 1940, y actualmente debo tener 35 años, tal vez 36 si es que dentro de las habitaciones traseras estuve por más de nueve meses, pero no creo que haya durado tanto tiempo dentro. Lo que pasa es que la máquina que diseñó Tesla para comunicarse con seres de otros planetas, cumplía la función de transportar a velocidades cercanas a la de la luz energía. Y por principio, acelerar energía al 99% de la velocidad de la luz, es hacerla que viaje en el tiempo, así que en esencia, lo que Tesla en realidad diseñó fue un prototipo de una máquina del tiempo. Yo estoy aquí, no porque las habitaciones traseras me hayan transportado a este tiempo, sino porque la máquina de Tesla me hizo viajar desde finales de 1975 hasta estos años, sólo que en lugar de dejarme en el planeta Tierra, me dejó en ese sitio. Yo ya estaba en estas fechas desde que llegué a las habitaciones traseras, lo sé porque llegué a encontrarme objetos que en mi época no existían, simplemente, el auto que vi ser devuelto al mundo real era uno moderno, de esta época, por eso sé que el sitio no me hizo viajar a través del tejido del tiempo. Sexta sesión. La tecnología que se necesita para entrar a las habitaciones traseras se terminó de desarrollar en 1974, no me refiero a que se construyera una máquina específica con la finalidad de abrir portales. De hecho no existe ninguna máquina, no al menos en nuestro mundo. A lo que yo me refiero es a que los artículos que contienen los materiales que se necesitan, terminaron de desarrollarse en 1974, un año antes era imposible construir una máquina, porque faltaba un material, los VHS, la cinta magnética que contienen era la pieza faltante. Ahora, yo construí una máquina porque descifré los documentos de Tesla, posiblemente alguien lo haya hecho antes que yo, pero eso nunca se sabrá, porque en cuanto la máquina funciona es transportada, junto con el usuario, al interior de las habitaciones traseras, por eso dije que no existen máquinas en este mundo. No voy a decir cómo construir la máquina, pero si les diré los materiales que se necesitan. Óxido de hierro, un pequeño aerostato, plasma no magnetizado, una bomba de vacío, muchos electrodos, mercurio, nitrógeno, dióxido de carbono, una bobina de cobre, condensadores, caucho, una superficie metálica, una antena, un teslascopio, y como dije, la cinta magnética. El teslascopio hay que construirlo, todos los demás elementos se podían encontrar dentro de cosas que no eran tan difíciles de conseguir en una tienda. Por ejemplo, la cinta magnética se sacaba de un VHS. Antes de que salieran las VHS ya se podían conseguir cintas magnéticas en otros objetos, pero por alguna razón, no funcionaban para la máquina. Algo curioso es que con la salida de los VHS se dispararon los casos de personas desaparecidas en todo el mundo, tal vez otras personas, al igual que yo, solo estábamos esperando una buena cinta magnética para echar a andar la máquina, y quizás el que algunas personas forzáramos nuestra entrada a este sitio causó una perturbación que multiplicó la cantidad de portales que las habitaciones traseras emitían. No lo sé, solo es una teoría. Séptima sesión. Sobre la inteligencia que habita dentro del sitio, se encarga de, entre otras cosas, generar las anomalías que lo vuelven un lugar inhóspito, ahí dentro ocurren muchas anomalías, no da hambre, no da sed, y como ya dije, si no corres no te cansas, y si no te cansas no te da sueño. Lo que evidencia la existencia de una anomalía que altera el reloj biológico de los cuerpos humanos, debe tratarse de una anomalía en el vector temporal que afecta al sistema nervioso periférico. Mi afirmación de que de las anomalías son generadas y controladas por una inteligencia, se debe precisamente a que esa anomalía temporal no afecta al sistema nervioso central, solo al periférico, esa cualidad de la anomalía no se puede dar de forma aleatoria, debe haber una fuente que así lo haya diseñado. Además, no afecta a todo el sistema nervioso periférico, solo a la división autónoma, que es la que controla las vísceras, la digestión y la micción, en general controla el equilibrio dentro del cuerpo. Y como la anomalía temporal afecta a la división autónoma, por eso no da hambre ni sed, y por lo tanto tampoco ganas de orinar, ni de comer. Es por eso mismo que no da sueño, porque como no existe descompensación, el equilibrio se mantiene, y si hay equilibrio no hay sueño, por eso solo da sueño después de correr huyendo de alguna de las criaturas asesinas que habitan dentro del sitio. Algo de lo que tardé en darme cuenta, es que aunque la posición de los salones cambia casi de forma aleatoria, si existen bloques definidos, cuyos salones no se mezclan con lo de los otros bloques, no va por pisos, ni por áreas, no sabría explicarlo, si estás ahí te das cuenta de que algo cambia, pero si no prestas atenciones, pasa desapercibida. Las lámparas de neón es lo que te dice que ya cambiaste de bloque, tienen diferente longitud, tamaño, y forma. En todo el tiempo que estuve ahí me moví por al menos seis bloques diferentes. Ese descubrimiento de los bloques me ayudó a mantenerme con vida, porque las criaturas de un bloque no podían cruzar al otro. Entonces si alguna de esas bestias estaba intentando matarme, no tenía que correr por el mismo bloque, porque no iba a llegar a ninguna parte debido a que cada bloque es de cierta forma infinito. Entonces lo que hay que hacer para sobrevivir es buscar los puntos en los que se conectan los bloques para cruzar y lograr mantenerse con vida algunas horas más. Si bien por lo general llegar a un área cercana a las conexiones entre bloques es cuestión de azar, una vez está ahí se pueden identificar. Por alguna razón los diferentes tipos de luces de neón no pueden estar cerca entre ellos, entonces hay que dirigirse hacia lugares lejanos que parezcan no tener luz debido a que las lámparas no funcionan. Siguiendo esa pista se llegará a un pasillo, en el no hay luz porque simplemente ya no hay lámparas en el techo. Estando ahí hay que correr hacia la luz más lejana, al llegar solo queda observar el techo, si el tipo de lámpara cambió, entonces ya no hay peligro, claro, hasta que en ese bloque aparezca otra criatura. Octava sesión. Para que me entienda a qué me refiero con que Nikola Tesla estaba muy adelantado su época, es necesario contarle algunas cosas interesantes que hizo Tesla en el último tramo de su vida. En 1899 estaba investigando la electricidad atmosférica, lo hacía mientras usaba la bobina que él mismo había diseñado. Durante esas investigaciones, Tesla observó señales repetitivas que distaban un poco de las que provenían de las tormentas, o de cualquier otro tipo de ruido terrestre, lo comparó con un ruido único que había escuchado unos meses antes, cuando visitó a Morris Treverse. Para quien no lo sepa, Treverse descubrió el gas neón, y Tesla fue a ver su descubrimiento. En esa reunión, Tesla escuchó el sonido que el gas neón hacía cuando reaccionaba a la electricidad. Eso significa que Tesla, mientras investigaba la electricidad atmosférica, detectó el mismo ruido que hacen las lámparas de neón que están dentro de las habitaciones traseras. Posteriormente, el 20 de julio de 1931, Nikola Tesla hizo una publicación por motivo de su cumpleaños número 75. En esa publicación afirmaba haber diseñado un dispositivo que permitía transportar la energía. El dispositivo permitía enviar esa energía a distancias planetarias. En esa misma publicación, Tesla afirmaba que existían otras formas de vida en el universo, y que el dispositivo que había diseñado era precisamente para crear un contacto fraterno con esas otras formas de vida. Por si no ha quedado claro, Nikola Tesla diseñó los planos de la máquina que yo construí para terminar encerrado en las habitaciones traseras. Por supuesto que él no sabía que su máquina terminaría conectándose con ese sitio. Su plan, tal como él mismo lo dijo, era establecer comunicación con seres de otros mundos, y las habitaciones traseras están en nuestro mundo, no creo que estén en un lugar físico como tal, pero deben de estar aquí, hay oxígeno, y gravedad. Sería altamente improbable que en otro planeta de universo hubiera un sitio con la misma concentración y densidad de oxígeno, y con la misma fuerza de gravedad que hay en la. Tierra. Además dudo mucho que a un extraterrestre le guste tanto el color amarillo como para llenar todo de luces de neón y alfombras del mismo color, claramente el lugar es terrestre. Hablando del color amarillo, el sitio como tal no es de color amarillo, porque hay algunas zonas, muy pocas, que no están tapizadas con alfombras, y por lo tanto, se puede ver el color del suelo y de las paredes, son blancas. Lo cual me hace pensar que tal vez en un inicio el lugar fue pensado para ser habitado por humanos, pero la inteligencia se reveló, o tal vez por alguna razón, el primer portal que se creó transportó todo el sitio a una dimensión fuera de la realidad terrestre. A la dimensión que ya era habitada por las horribles criaturas que vagan por el sitio, quizás ese sea el motivo de que su comportamiento sea tan hostil. Aunque hay algo que en todo el tiempo que estuve ahí nunca logré encajarlo con el resto de mis conclusiones. Hubo una ocasión en la que logré salir de los infinitos salones cubiertos con alfombras amarillas. Y llegué a un mundo exterior, en esa ocasión creí que finalmente había salido, pero cuando entré a una de las casas para pedir ayuda, encontré un montón de letreros que indicaban direcciones que no llevaban a ninguna parte. Entré a otra casa y encontré piscinas dentro de más piscinas, creo que la dimensión de las habitaciones traseras es en realidad una dimensión menor, cuya entrada se encuentra dentro de una dimensión mayor donde convergen muchas dimensiones menores. Y cada casa es una entrada a dimensiones diferentes. Suena loco, lo sé, pero en realidad todo lo que tenga que ver con otras dimensiones carece de sentido común. Novena sesión. Tesla es la clave de todo, con mutadores, reguladores, lámparas de arco, generadores, motores, sistemas de distribución, transmisiones, turbinas, bobinas, comunicación inalámbrica. El mundo tal como lo conocemos existe gracias a la mente de Nikola Tesla. Y así como un trabajo de Tesla me llevó a las habitaciones traseras, también un trabajo de Tesla me ayudó a salir, los números mágicos, 3, 6, y 9. A pesar de que el sitio está en constante movimiento, gracias a la magnificencia de esos números logré encontrar un patrón para controlar a qué área de ese sitio quería ir, logré descubrir que los portales que son emitidos por el sitio están formados por tres puntos dentro de las habitaciones traseras. El punto emisor, el receptor, y el punto medio. El punto emisor es que arroja material fuera del sitio, el punto receptor es el que atrae material hacia el interior del sitio, y el punto medio es el que controla las anomalías electromagnéticas que son creadas por el punto emisor y por el punto receptor, y el punto medio evita que todo colapse. Ya sabía la existencia del punto receptor, era evidente que debía haber uno, por ahí entraban los desafortunados, descubrir la existencia del punto emisor fue pura casualidad. Yo había encontrado un auto en una de las habitaciones, y antes de acercarme, simplemente desapareció, fue sacado del sitio y enviado de vuelta a nuestro mundo. Para dar con el punto medio si tuve que aplicar la matemática de Tesla, porque era el único de los tres puntos que se podía calcular cada cuánto tiempo iba a aparecer, el donde era imposible, pero si sabía cada cuánto tiempo aparecería un punto medio, simplemente tenía que buscar hasta encontrar uno. Ahora, un punto medio es perceptible a simple vista, se plasma sobre una pared, la alfombra amarilla se deforma, el lado izquierdo del punto medio se distorsiona de tal forma que las figuras grabadas en la alfombra se hacen más chicas, y las del lado derecho se hacen más grandes. Eso me indicaba que el punto receptor se encontraba en alguna habitación hacia la izquierda, y el punto emisor hacia la derecha. Con ese conocimiento, solo fue cuestión de tiempo para lograr salir. Conclusión del caso. Lo que acaban de escuchar fue toda la información que pude obtener del detenido, ustedes lo pudieron entender mejor que yo la primera vez que hablé con ese tipo, yo se los ordené de forma que tuvieran sentido sus palabras, porque el sujeto divaga mucho, mezclaba frases, se iba de un lado para otro sin completar nada, pero en su cabeza todo lo que él decía tenía sentido. Es complicado de explicar, pero podría decirse como que el detenido hablaba y escuchaba que me estaba respondiendo de forma normal, pero lo que yo escuchaba eran frases inconexas, no lo sé, suponiendo que yo pueda creer todo lo que me dijo, tal vez su cerebro quedó afectado por las anomalías de ese sitio lleno de alfombras amarillas y luces de neón. Relato anónimo, adaptado por Ramiro Contreras.